El siguiente mecanismo de transmisión es a través del contacto, quiere decir todas estas superficies o inclusive algunas áreas del paciente que pudiesen llegar a estar contaminadas, puede permanecer el virus en estas superficies. ¿Cuánto tiempo puede permanecer el virus en la superficie? Depende, depende de muchos factores, depende de temperatura, de humedad, de la porosidad de las mismas superficies y todo esto de nuevo es en estudios y en áreas del laboratorio. Entonces, en ocasiones se toma, se hacen estudios de cuál es el tiempo que puede persistir el virus y pueden ser desde varias horas hasta inclusive varios días. Lo importante de recordar aquí es que el virus en estas superficies no va a transmitirse directamente a la persona. Nosotros no tenemos receptores, no se va a transmitir a través de mi piel, pero si yo toco estas superficies y después me autoinoculo, es decir, toco mis ojos, mi nariz, mi boca, en esas circunstancias sí puedo estar llevando potencialmente el virus de estas superficies hacia estas áreas de entrada en mi cuerpo.